La empresa Los Amigos Tulum pondrá en marcha el servicio de dron para pasajeros en México con una inversión de 25 millones de dólares. La firma empleará vehículos fabricados con fibras de carbono y epoxy con la empresa china EJAN 216, que ya opera drones en Australia y China. Aunque el material utilizado en la construcción de las unidades es ligero, los drones pueden soportar hasta 630 kilogramos y alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora. El vehículo no necesita piloto, vuela completamente automático con energía eléctrica y una carga rápida de una hora. Además cuenta con 16 motores pequeños, controles de seguridad y sistema de aterrizaje automático. Esta tecnología se destinará al sector turístico, sobrevolando atractivos como Siancán, lagunas, cenotes y zonas arqueológicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!